Bienvenidos todos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 11 del tiempo ordinario en el ciclo B. El ciclo B de las lecturas dominicales es el de San Marcos y el texto de hoy está tomado precisamente del capítulo cuarto de este evangelio. Contiene dos parábolas con las que Jesús nos habla sobre el reino de Dios. Estas dos parábolas bien conocidas adquieren una profundidad, una belleza particular cuando nos acercamos a los términos griegos que son con los que primero pudieron contar los discípulos y por supuesto también contamos nosotros. Pongamos este rato de reflexión, de oración y de preparación para la predicación en las manos de María Santísima que fue verdaderamente custodia de la palabra y de la acción del Espíritu. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, acerquémonos entonces al texto propio de este domingo undécimo. Es un texto de San Marcos, como hemos dicho, versículos del 26 al 34 del capítulo cuarto. Empezamos, como es costumbre, con el texto en español. También decía, se entiende Jesús, también decía, el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz porque ha llegado la ciega. Decía también, ¿con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Ese es el texto que tenemos para este domingo. Como vemos, se trata de dos comparaciones que utiliza nuestro Señor. La primera es la de aquella semilla que crece como por sí misma. Y la segunda es la comparación también tomada del mundo de la agricultura de la pequeña semilla de mostaza que llega a convertirse en una planta muy grande. Vayamos entonces al texto griego, empezando, por supuesto, por el versículo número 26. Kay elegen, ese es el auristo del verbo lego, que indica pues el decir, una de las maneras de hablar de ese decir. Kay elegen, jutos estin je basileia tu zebu. Ese jutos se indica usualmente para hacer una comparación. Es como para decir de esta manera, de este modo, así, así es el reino de Dios. La expresión que va a aparecer varias veces es basileia tu zebu. Basileia, pues es el reino, tanto en el sentido de un terreno como en el sentido de un gobierno, de un periodo, de una forma de organizar la sociedad. Je basileia tu zebu, el reino de Dios. Literalmente sería el reino del Dios. Jutos estin je basileia tu zebu, así es el reino de Dios. Jos, como, jos antropos, como un hombre. Antropos, pues muy conocido, ¿no? Desde ahí viene antropología, antropomorfismo, etcétera. Jos antropos, vale tonsporum epitesges. Ese vale viene del verbo valo. El verbo valo es bien importante, tiene una serie de, digamoslo así, de derivaciones en nuestra lengua castellana. Está, por ejemplo, en un émbolo. Émbolo es lo que se arroja adentro, un émbolo. Tenemos también de ahí la palabra embolia. Una embolia es lo que sucede cuando hay un émbolo, cuando algo se ha arrojado adentro de un vaso sanguíneo. Ahí sucede una embolia, es decir, se produce como un tapón que, pues lamentablemente impide la circulación de la sangre y tiene consecuencias a veces muy, muy graves. Esa es la embolia. Del verbo valo viene también la expresión símbolo, en griego símbolon. Símbolon indica literalmente el arrojar o el poner conjuntamente. Se refiere a ese hecho de lo que es tomar una pieza, por ejemplo, imaginemos como una moneda grande, partirla en dos y poner los dos pedazos juntos. Entonces el símbolo es lo que se utiliza para indicar que somos de los mismos. Es lo que se arroja conjuntamente. Y también del verbo valo tiene diábolos. Diábolos es el separar. El diablo es el que separa, es el que divide, es el perturbador que causa división. Todo eso viene del verbo valo. Ese es el verbo que aparece aquí. José Antropos vale, el hombre que arroja, ton sporon. Sporos es una de las maneras de indicar la semilla. De ahí viene pues ciertamente una espora. Una espora es como esa pequeña semilla que arrojan algunas plantas. Cos Antropos vale, ton sporon, epites, ges. Sobre la tierra, ¿no? Ges es el genitivo. El nominativo es ge. Ge, ges, que es palabra femenina, pues indica la tierra. De ahí vienen todas las palabras que tienen que ver con geografía, por ejemplo, la geopolítica, la geología y todo aquello viene de ge, genitivo ges. Y sigue diciendo nuestro señor, sea que duerma o se levante, que es que duerma, está en subjuntivo, que es que duerma es levantarse, levantarse. Egeiro pues indica eso, precisamente levantarse. Nugta es la noche y gemera lo hemos encontrado muchas veces en otros programas. Gemera es lo propio del día. Entonces, sea que duerma o se levante, de noche o de día, kai hos poros blasta, blasta, kai mekünetai, hos ukoiden autos. Y la semilla, blasta, blasta es brota, kai mekünetai. Mekuno significa crecer. Mekos es una raíz griega que es de la misma familia de megas, que significa algo grande. Entonces, mekünetai es como alargarse, crecer. Kai hos poros, kai hos poros blasta, la semilla brota, kai mekünetai y crece. Hos ukoiden autos. Sin que él sepa cómo. Sin que él sepa cómo. Oiden es la expresión en tercera persona del verbo oida, que es el verbo saber. De ahí viene, por ejemplo, de ahí se deriva ídolo. Ídolo es aquello que es sabido o que es visto. Entonces, hos ukoiden autos. Sin que él sepa. Sin que él sepa. Ukoiden no saber. No sepa. Sin que él sepa. Hos. De qué manera. Cómo. Entonces, esa es la primera comparación. Y termina con este versículo, que es muy bello, porque nos vamos a encontrar aquí con una palabra muy familiar. Automate jege tarpoforei. Automate. Por supuesto, de ahí vienen autómatos. Autómatos es lo que se hace de sí mismo. Pues autos es la palabra griega que se utiliza también como pronombre. Es la palabra griega que indica básicamente lo que es el sí mismo. Autómatos es desde sí mismo. Automate jege de sí misma la tierra. Carpoforei. Observemos que carpoforei, que viene del verbo carpoforeo, pues es una palabra compuesta. Carpos es fruto. Y ese foreo, pues se refiere a llevar, se refiere a dar. Y por consiguiente, es dar fruto o fructificar. Automate jege carpoforei. De sí misma la tierra, da el fruto por sí misma, ¿no? De sí misma la tierra da fruto. Proton, esa palabra ya la hemos encontrado. Pues protos es lo que va primero, ¿no? Entonces, recuerdo que hemos comentado cómo está el protón del que se habla en la física. es como el primero, la primera partícula. Está el protagonista, también lo hemos mencionado. Protagonista es el que actúa en primer lugar, es el que tiene el primer puesto, el primer actor. Ese es el protagonista, literalmente. Proton, Horton, primero, pues la hierba, sigue diciendo, Eita, luego, Stachyn, Stachyn es como la espiga. Eita, pleres citon ento stachyui. Entonces, y después, pleres citon. Pleres es, es muy bonito porque es lo que indica algo que está lleno. Por ejemplo, pleroma es la, es la plenitud. Entonces, pleres está indicando, pleres citon es abundante, abundante grano, citon, pues literalmente es grano, pero se suele utilizar para el trigo, abundante trigo, ento stachyui, en la espiga, en la espiga. Puede indicar, puede indicar también otro tipo de, de crecimiento, de forma de la espiga en las plantas. Entonces, esa es el, la presentación de esta primera parábola. El énfasis en qué está, en qué, sin que él sepa cómo, la tierra por sí misma. Entonces, el reino de Dios, tiene siempre una sorpresa. No está completamente en nuestro control. Ucoiden autos, sin que él sepa, sin que él sepa, no sabiendo él, sin que él sepa. Nosotros, nos está diciendo esta parábola, nosotros no podemos controlar, no podemos comprender, el, el camino muchas veces sorpresivo, inesperado, que tiene la acción de Dios, cuando crece su palabra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues según esta parábola, lo que hay que hacer es sembrar, y hay veces que dormimos, en el sentido de que descansamos, descansamos en Dios, y otras veces nos despertamos, dicen de este sembrador, se levanta, y estamos despiertos, y estamos levantados, cuando estamos, laborando por el reino de Dios. Pero más allá de nuestra labor, o de nuestro descanso, hay un misterio, en el crecimiento del reino de Dios. no lo dominamos, no lo controlamos, no lo entendemos, está más allá de nosotros, y sin embargo, sucede entre nosotros. Esa es como la primera parábola que encontramos. termina diciendo, Jotan de parado y jocarpos, eutis apostelitudrepanon, joti paresteken, o cerismos. Jotan, cuando, parado y, jotan de parado y jocarpos, parado y debo pronunciar, jotan de parado y jocarpos, viene del verbo paradidomi, ¿qué significa eso? Pues, paradidomi, es, es como el, como el permitir. Entonces, cuando lo permite el fruto, es, es un modo de hablar que seguramente nos, nos, nos sorprende, ¿no? Porque, ¿de qué depende? ¿De qué depende que, que llegue la cosecha? Pues, la cosecha la determina el fruto. La cosecha no la determina el cosechador, que es, bueno, es una palabra irregular que prácticamente invento aquí. No es cuando el, cuando el sembrador, o no es cuando el, no es cuando el de la cosecha, el obrero de la cosecha, lo quiere, sino cuando el fruto lo determina. La idea central es que, eh, es el fruto el que determina la hora de la cosecha. Y el fruto, pues, repito, nosotros no lo entendemos completamente, no lo controlamos, no está en nuestras manos. Llegará el momento, llegará el momento del fruto. Ese verbo paradidomi, que es también el verbo de paradosis, es literalmente lo que significa es entregar, ofrecer. Entonces, cuando el fruto, hasta cierto punto es como si dijera, cuando el fruto se ofrece, cuando el fruto, cuando el fruto se da, cuando el fruto se da. Entonces, ahí viene el, el euthis, euthis significa, enseguida, o de inmediato, la traducción en este caso, pues, la vemos muy exacta, ¿no? Jotande para dojo carpos, cuando, cuando se ofrece, cuando el fruto se ofrece, euthis, inmediatamente, apostelei tu drepanon, enseguida se envía, este es el verbo apostelo, apostelo, que lo hemos encontrado en muy distintos contextos, por supuesto, es el verbo de los apóstoles, entonces, apostelei es, se envía, to drepanon, esa es la, la os, joti, ¿por qué? parestequen, es del verbo paristemi, joti parestequen, ho cerismos, ha llegado la cosecha, cerismos, parestequen, del verbo paristemi, es, es, es lo que ha llegado, es, es, es el momento, en el que, en el que ya se cumple, se ha cumplido el tiempo, el verbo paristemi, según aprendemos, tiene distintas, distintos sentidos, es como un presentarse, o un, un aparecer, es decir, se hace patente, se hace patente, entonces, llegará el momento de la cosecha, pero quiero insistir, en eso, la cosecha no la determina el sembrador, la cosecha la determina un proceso, un acontecimiento, que está más allá de nuestras fuerzas, que está más allá de nuestro control, que está más allá de nuestro entendimiento, en el fondo de todo esto, sobre todo en esta primera parábola, yo veo, un llamado profundo a la humildad, un llamado profundo, a que seamos humildes, a que entendamos, cuál es nuestra labor, y que entendamos, que el fruto, está más allá, de lo que entendemos, de lo que podemos, de lo que, controlamos, continúa diciendo, el verbo lego, y decía, o decía también, pos, homoyosomen, pos homoyosomen, ten basileyan tu zeú, fíjate, de nuevo aparece, el basileya tu zeú, pos homoyosomen, ten basileyan tu zeú, entini autén, para voler zomen, pos, con que, homoyosomen, homoyosomen, esa raíz homo, pues es la raíz, que indica semejanza, por ejemplo, el homólogo, es el que tiene el mismo cargo, por supuesto, homosexual, el que ama, el mismo sexo, cuando se dice homogéneo, es que es, todo de un mismo género, es todo, todo de una misma, de una misma clase, pos, homoyosomen, homoyosomen, como compararemos, el reino de Dios, e, ese e, pues es una conjunción, o, entini, en que, autén, para voler, zomen, es decir, entini, en que, lo compararemos, en que tomaremos, para voler autén, entonces, pues aquí está, la palabra griega, para parábola, para voler, hay que decir, que para voler, está relacionado, con el verbo, o valo, que ya encontrábamos, desde el principio, de esta explicación, valo, con doble lambda, valo, significa, arrojar, para voler, para voler, es palabra femenina, que indica, lo que está, puesto, una cosa, al lado de la otra, recordemos, paralelo, entonces, para voler, es lo que está puesto, al lado del otro, es decir, como una comparación, de hecho, comparar, es eso, no, parar, que es como, como disponer, en latín, parare, entonces, parare com, entonces, para voler, es arrojar, junto a, o poner, junto a, es como comparar, literalmente, para voler, quiere decir eso, una, una comparación, y ese, zomen, pertenece a un verbo, muy irregular, que es el verbo, tizemi, que es, situar, que es poner, entonces, en, que, situaremos, una comparación, para, para, para hablar, del reino de Dios, que hay, elegen, pos, homoiosomen, ten, vasileian, tu zeú, en ti, ni autén, para voler, zomen, que, parábola, que comparación, tomaremos, o situaremos, o daremos, y empieza, la segunda parábola, jos, coco, sin apeos, coco, es, es un grano, es una semilla, es algo pequeño, como, como un grano, sin apeos, sin apeos, sin api, o mejor acentudo, sin api, es la mostaza, jos coco, sin apeos, como una semilla, de mostaza, jos, jotans, pare, epites, gés, microteron, on, panton, ton, spermaton, ton, epites, gés, como, como un grano, sin apeos, grano, de mostaza, que, jos, jotan, cuando, spare, spare, espeiro, es esparcir, pues de hecho, de ahí viene esparcir, jos, jotan, que cuando se esparce, epites, gés, cuando se siembra, sobre la tierra, nosotros decimos, en la tierra, jos, jococosinapeos, jos, jotans, pare, epites, gés, cuando se esparce, sobre la tierra, microteron, micros, significa, algo, pequeño, pues de ahí viene, por ejemplo, un micro, un micro, pues que indica, micro indica, algo que es pequeño, micrón, es una medida, para algo, que es muy pequeño, entiendo yo, que es como, una millonésima parte, entonces, microteron, es el comparativo, es el superlativo, microteron, es lo más pequeño, como un grano, sinápeos, como un grano, de sinapi, sinapi, es la mostaza, como un grano de mostaza, que, jos, jotan, cuando, cuando se esparce, sobre la tierra, microteron, on, siendo, la más pequeña, panton, ton spermaton, ton epitesges, la más pequeña, panton, ton spermaton, de todas las, sperma, sperma, ¿qué es? Sperma es, semilla, por supuesto, de ahí viene la palabra, que se indica, que indica, ese líquido, ese fluido, que es propio, de la fecundación, en los seres humanos, y en otros, perma, entonces, ton spermaton, microteron, panton, ton spermaton, la más pequeña, de todas las semillas, ton epitesges, que están sobre la tierra, o que se siembran, en la tierra, como el grano, como la semilla, de mostaza, que cuando se siembra, en la tierra, es la más pequeña, de todas las semillas, que se siembra, en la tierra, caí, jotans pare, pero, cuando se siembra, si se siembra, o sea, hay que sembrarla, ¿no? Hay que sembrarla, a pesar de que sea, pequeña, pues hay que sembrarla, eh, observemos aquí, un pequeñito, pequeñito detalle, de gramática, aquí está, spare, y aquí encontramos, también spare, aquí estoy señalando, spare, que cuando se siembra, sobre la tierra, y aquí dice, y aquí dice, cae, y cuando se siembra, en la traducción dicen, pero una vez sembrada, literalmente no dice eso, lo que dice es, pero cuando se siembra, hay que sembrar, básicamente, lo que se trata es de eso, cae, y cuando se siembra, anabainei, anabainei, anabaino, es, literalmente, levantarse, en otra ocasión, hemos comentado, que de ahí viene, la anabasis, anabasis, es la ascensio, en latín, la ascensión, cae, y cuando se siembra, anabainei, se levanta, crece, literalmente, ese aná, está indicando, hacia arriba, entonces, cae jotans pare, anabainei, se levanta, cae ginetai, del verbo ginomai, que nos hemos encontrado, varias veces, y se vuelve, dice aquí, en español, y se hace, cae ginetai, meitson panton tonlajanon, y se vuelve, meitson, eso es de, del adjetivo, megas, megale mega, que significa, grande, nos lo hemos encontrado, en otras veces, pero desde aquí, está con el comparativo, meitson, meitson, meitson panton tonlajanon, se vuelve, más grande, panton tonlajanon, que todas las, hortalizas, cae poiei, del verbo poio, que significa hacer, de ahí viene poema, de ahí viene poesía, cae meitson, cae ginetai meitson panton tonlajanon, cae poiei, cladus megalus, y hace, literalmente es eso, ¿no? hace, y hace, ramas, grandes, ramas grandes, hoste, dynastai, kypotenskian autu, tapeteina tu uranu, kataskenun, hoste, de tal manera, que se puede, dynastai, del verbo, dynamai, dynamai, de ahí viene, dynamis, de ahí viene la dynamo, de ahí viene el dinamismo, de tal manera, que se puede, kypotenskian, hypo, debajo, la hypotensión, es una tensión, que está por debajo, del límite, normal, skia, skia, es la sombra, hypo, hoste, dynastai, de tal manera, que se puede, hypotenskian autu, bajo su sombra, ta peteina, tu uranu, kataskenun, ta peteina, peteinah, peteinon, literalmente, lo que significa es, lo que tiene alas, entonces, peteinon, es lo alado, lo alado, lo que tiene alas, y entonces, ta peteinah, son los alados, nosotros pues decimos, de un modo más natural, las aves, las aves, del cielo, ta peteinat uuranu, kataskenun, kataskenun, un verbo muy poco frecuente, como es natural, pues indica, ese, hacer nidos, hacer nidos a su sombra, entonces, se hace mayor, dice la traducción, y está muy bien, se hace mayor, que todas las hortalizas, y echa ramas, grandes, de tal manera, que las aves del cielo, los alados del cielo, literalmente, anidan, hypotenskianautu, bajo su sombra, anidan bajo su sombra, es, es poético, esta es una descripción, realmente poética, ¿no? Kaijotans pare, y cuando se siembra, anabaine, anabaine, y crece, se levanta, me gusta mucho más decir, se levanta, que crece, vimos antes, que había otro verbo, para indicar ese crecer, que es como, como alargarse, mekünetai, aquí no es mekünetai, este es anabaine, y se levanta, como, como, como aquello, que va ganando altura, ¿no? Kaijotans pare, anabaine, kaijinetai, meitson panton, ton lajanon, kai poyei, cladus megalus, y hace, ramas, grandes, megalus, viene de la misma raíz, de megas, megalemega, hoste dünastai, hypotenskianautu, tapetei naturanu, kataskenun, bajo su sombra, las aves del cielo, hacen nidos, es, es realmente, poético, es muy bello, Kai, toyautais, parabolais, polais, elalei autois, ton logon, kazos, eduinanto, acuein, acuein, esa, esa palabra, ese, ese, ese pronombre, es, bastante, poco frecuente, toyautais, toyutos, toyaute, toyuto, toyutos, significa, esto, de esta clase, toyaute, pues, es el femenino, y toyuto, es el, es el neutro, entonces, para, para examinar esa frase, el, elalei, ese es el, el auristo, entonces, elaleo es, es, es hablar, es anunciar, y anunciaba, con muchas parábolas como estas, con muchas comparaciones, recordemos lo que significa parabole, Kai, elalei, ese es el verbo, y, anunciaba, polais, paraboleis, toyautais, toyautais, Kai, toyautais, paraboleis, polais, elalei, y anunciaba, con muchas parábolas, como estas, autois, a ellos, tonlogon, les anunciaba la palabra, con muchas parábolas, como estas, kathos, según, edunanto, ese edunanto, pues, es del mismo verbo, dunan, del mismo verbo, aquí lo teníamos, a ver que no lo diga yo equivocado, dunamai, dunanto, es decir, según podían, acuein, según podían, escuchar, escuchar, el verbo, el verbo, es escuchar, pero, claramente, en este contexto, pues, está indicando, no simplemente, que el sonido llegue, a los oídos, sino que lo puedan acoger, puedan acoger esa palabra, entonces, con muchas parábolas, como estas, les hablaba, les exponía la palabra, kathos, según, según, edunanto, acuein, según, podían, escuchar, según, podían recibir, termina diciendo, horis de parabolés, ukelele autois, horis, lo que está indicando, es que, es sin, o, bueno, a veces, se traduce como, por fuera de, ¿no? Por fuera de, entonces, dice, horis, sin, pero sin parábolas, sin comparaciones, ukelele y autois, no les anunciaba, no les hablaba, ese, el alei, es el mismo, la leo que hemos encontrado antes, horis de parabolés, ukelele y autois, sin comparaciones, no les hablaba, a ellos, catidían de, catidían, vamos a encontrar dos veces, la expresión, idios, idios, significa, lo propio, de ahí viene la idiosincrasia, es, es la, la manera de, de ser, que es propia, de una cultura, o que es propia, de una persona, bueno, tristemente, la palabra idiota, pues viene también de ahí, es el que está metido solamente en lo suyo, en su mundo, es incapaz realmente de comunicarse con otros, entonces, catidían, quiere decir, eh, en, en, en lo suyo, se traduce muy bien, en privado, catidían de, pero en privado, tois, tois, idios, macetais, a sus, macetais, macetai, macetai, es el plural de macetes, y macetes significa discípulo, que lo hemos encontrado varias veces, entonces, catidían de, pero, en privado, tois, idios, macetais, a sus discípulos, epilien, pantan, epilio, es el verbo que aquí se traduce como explicar, explicar, eh, lio, que está en la raíz, esta, esta parte de la palabra, lio, en contra de la manera como nos suena, así en principio en castellano, no es liar, sino lo contrario, lio es desatar, es soltar, epilio, es como, como mostrar, o sea, desenvolver, eh, o lo que es, aparece como explicar, es una buena traducción, una plica, en latín, es una, es un pliegue, de hecho, la palabra pliegue viene de plica, explicar, es sacar de los pliegues, es como, como liberar, y eso, y eso es lo que significa, epilio, entonces, epilien, epilien, es, sacar, el sentido, liberar el sentido, para que pueda ser comprendido, entonces, horis de parabolés, sin parábolas, ukelele y autois, no les anunciaba a ellos, no les predicaba a ellos, katidian de, pero en privado, tois, idiois, magetais, a sus discípulos, a los discípulos propios, a sus propios discípulos, epilien, pantal, les explicaba todo, terminemos haciendo un comentario, sobre este uso, de las, de las comparaciones, ya vemos, que literalmente, parábola significa eso, significa una parábola, significa como un poner, junto a, un comparar, es una comparación, y es interesante, el uso de las comparaciones, en la predicación de Jesús, porque, esa diferencia, entre la gente, y los discípulos, es una pregunta, que en parte, trasciende el texto, va más allá del texto, que hemos leído, pero yo creo, que es interesante, comentarlo brevemente, una parábola, una comparación, es una invitación, a entrar, una invitación, a entrar en el sentido, y yo creo que, yo creo que, el, el mensaje, que debemos recibir aquí, es, si nosotros vamos a, aceptar esa invitación, la parábola, es una invitación, es una comparación, yo puedo quedarme, con lo externo, de la comparación, simplemente mirando, plantas de mostaza, puedo quedarme mirando, las mostazas, ¿no? Puedo quedarme mirando, la semilla que crece, de día y de noche, puedo quedarme en eso, pero la parábola, me invita, a ir más allá, no me obliga, me invita, y cuando, yo acepto, esa invitación, entonces, dejo de ser, simplemente, una, multitud, y empiezo a ser discípulo, o sea, que la invitación, en el fondo es, no te quedes, siendo multitud, acepta la parábola, entra en el sentido, de la parábola, de manera, que para ti, las cosas, no se queden, solo en comparaciones, que siempre tendrán, algo de ambiguas, sino que empieces a ser, empecemos a ser, verdaderamente, discípulos, de nuestro Señor Jesucristo, parábolas, puertas abiertas, invitaciones, que Cristo nos hace, y que nosotros, en este domingo, y todos los días, estamos llamados a aceptar, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén. Gracias.